¿Sabes para qué sirve la herramienta Asiste Libros? ¿Para qué se utiliza? Vesco Consultores te acompaña en la aclaración de estos temas. Podrás aprender todo sobre Asiste Libros de SAT Guatemala. Si crees que este video puede ser útil para tus amigos, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido. Vesco ¿Qué es Asiste Libros? Según la Administración Tributaria, es la herramienta de operación y entrega electrónica de libros de compras y servicios adquiridos y de ventas y servicios prestados. ¿Quiénes deben utilizar Asiste Libros? Este software debe ser utilizado por los contribuyentes que SAT califica como especiales. Especiales grandes. Especiales medianos. Especiales regionales. ¿Cuáles son los plazos de vencimiento? Recordemos que esto es una obligación tributaria y de no ser atendida puede incurrir en infracciones a los deberes formales. ¿Cuáles son los requisitos de instalación? Los tres requisitos indispensables para la instalación de Asiste Libros son acceso a Internet, preferiblemente utilizar Google Chrome para instalación, software Adobe Air y Adobe Reader, descarga del sitio del fabricante, Windows 7 o versión más reciente. Con Windows XP no son compatibles. ¿Qué aspectos se deben considerar en la carga masiva? Debe contar con 32 columnas según formato establecido. El archivo puede utilizarse para cargar las compras y ventas. No debe contener en el encabezado los títulos de las columnas. Debe trasladarse toda la información contenida en el archivo en Excel a un bloc de notas. Los espacios en blanco que se encuentran contenidos en el bloc de notas. Guardar el archivo agregando la extensión. ¿Qué sanciones se pueden obtener al no enviar el archivo? La no presentación de este informe o cualquier otro informe indicado en las leyes tributarias derivará una multa de 5.000 quetzales la primera vez, 10.000 quetzales la segunda vez, una multa de 10.000 quetzales, más el 1% de los ingresos declarados en el último periodo de ser renuente. Sigue viendo nuestros videos informativos en nuestras redes sociales. Que tus impuestos y contabilidad ya no sean un problema. Contacta a Vesco Consultores para apoyarte.